Bienvenidos a esta saga una vez más, a esta saga de los viejos rockeros nunca mueren del Prozario de 1992. Lo que pasa es que él ha visto que de ir tirando que no va a poder mantener el ritmo adecuado de mantener las distancias... Vamos a proseguir con el modo historia después de la resaca del Giro de Italia. Pues vamos a ver el calendario que nos viene, que nos toca. Bueno, nos toca aquí la clásica del Mercado Tour, clásica de los Alpes en marítimos. Clásica de altísima montaña, 160 kilómetros, que le voy a dedicar un vídeo. Y vamos a ver un poquito en qué queda esto. Bueno, pues el equipo un poquito... Vamos a ver la gente que está aquí un poco descansada, los que me van a hacer el tour también. Bueno, vamos a ver ya. Cris Fromm, Bauke Bolema, Luis León Sánchez. Gino Mader, ¿por qué no? Marc Badun. Casi, casi que van con todo. Franqui, Pantani... Eh... Pues Paco Mancebo. Está subiendo muy fuerte Miguel. Y vamos a meter aquí a Markel Velocchi. Pues esta va a ser la alineación un poquito para esta clásica. Cris Fromm, Bauke Bolema, Luis León... Paco Mancebo, Gino Mader, Marc Badun y Markel Velocchi, el hijo de Joseba Velocchi. Y hombre, para ganar la etapa podría ser o bien Maspadún o bien Chino Mader Así que vamos a ver en qué queda esto Pues aquí estamos en esta clásica de los Alpes Marítimos Con el equipo TIC Remas En esta ocasión, vaya, está lloviendo en pleno junio Venga, con el ritual Todo manual, modo experto Vamos a meter a alguien en la fuga No, posiblemente trabajemos Trabajemos a lo largo de la etapa Para controlar la etapa Yo creo que tenemos opciones de llegar Al final de meta en condiciones Porque vamos a ver un poco la Starlist De lo que trae el resto de equipos Aquí un poco con David de Goudou Martín Guillermen Jan Hirt Ibarra Miro Sosa por parte del Movistar Está, bueno Cristian Rodríguez Para el Total Energies Queda el Rolab Los equipos Continental Varios equipos Continental Varios equipos Continental De los cuales espero no tener mayores problemas Para... Estamos de favoritos Creo que somos el equipo a tener en cuenta Y estrenamos Y estrenamos Bueno, estrenamos Que ya lo hemos utilizado Más de una ocasión aquí La casaca del Castorama En tierras francesas Bueno, pues lo dicho No me voy a meter la fuga Lo que sí que quiero es tener el equipo alante Luis Le, Chris Fromm Paco Mancebo Creo que son los hombres que van a... Les van a tocar trabajar hoy En última instancia Bauke Polema Y tenemos a Gino Madero Marc Padun Yo creo que es Gino Madero El hombre que nos puede rematar En la etapa Está lloviendo aquí En tierras francesas Vamos colocando ya el equipo hacia adelante Marc Padun también Paco Mancebo El Luis Le El precio de no haber metido a nadie en la fuga Bueno, vamos a conectar un poquito más adelante Yo creo que la fuga ya se ha confeccionado Está el Movistar también Con Iván Ramiro Sosa De líder Bueno, una fuga Aquí completando los corredores de Continental A priori no veo gente importante Con lo cual no creo que la fuga vaya a llegar Tampoco les vamos a dejar hace mucho tiempo Yo creo que para ello Poner a Paquito Mancebo A controlar un poquito el pelotón Ahí a 72 Va a ser un poco suficiente Y conecto un poquito más adelante Bueno, pues caída de Enel Rubio Por nombre del Movistar Y Guillermo Son hombres importantes de cara a un Aramburu Son hombres importantes de cara a la etapa Voy a ser un poco cabroncete Y voy a subir un poquito el ritmo aquí Con Paco Mancebo Para intentar dejar atrás A Enel Rubio Enel Rubio Y Aramburu Y Guillermo Yo creo que entrarán El Total Energy también Que sufre La caída de Julián Simón Krellier Y que esperan a Guillermo El Movistar Que no manda a parar a nadie Bueno, el Movistar sigue manteniendo a Iván Ramiro Sosa Pero ha perdido a los hombres, eh Ojito Cuando ya vamos a comenzar La primera subida de este puerto Guau 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 Para rematar la etapa Ahí en La clásica de los Alpes Marítimos Movistar que sigue trabajando, eh Aquí Marco Serrano El Confidis también Y vamos a 80 para meta A la fuga apenas le quedaría menos de un minuto Aquí hay equipos muy interesados En tirar la fuga abajo Como es el Confidis El Grupama El Movistar O nosotros mismos Que ya hemos perdido A Paco Mancebo Que ha hecho Su trabajo Muchas gracias Paquito Cede Markel Beloki También El Corredor ha sufrido una caída Está viendo bastantes caídas A cuenta de la lluvia Gino Mader sufriendo Guau Cuidado porque es peligroso esto, eh Para afrontar estos desniveles tan grandes Es muy importante elegir el desarrollo adecuado Chris Froome Que tiene un buen día hoy también, eh Os voy a intentar de remachar esto un poquito Voy a poner a trabajar a Chris Froome Para que eche el resto Gino Mader que está sufriendo y de lo lindo Quiere a nuestro hombre La ponemos a trabajar ya Chris Froome Ya va alcanzando a los primeros rezagados de la fuga Leo Fox Aquí viene Mark Padun Al final pensábamos que iba a ser Gino Mader nuestro hombre Importante Pero es un Mark Padun Que nos está demostrando tener más piernas Que Gino Mader Que está sufriendo, está sufriendo Vamos, ahí Chris Froome En la fuga ya solo queda un hombre Que es el francés de Rossi Del equipo China Glory Continental Vamos a ver si estamos haciendo aquí un poquito de daño ya Un poquito a Chris Froome Que abre hueco, eh Chris Froome que abre hueco Y se lleva a Gino Mader Cuando ya comienza el descenso Se lleva a Jessbert Del Cofidis Y de Rossi Que mantiene de la fuga Aunque suponemos que Que cederá Ahí está Los hombres del Castorama El Grupama y el Cofidis Que no quieren perder comba Y dos hombres del Continental Al chin alante con nosotros Con los hombres del Castorama El día de hoy, eh A ver, caída en el grupo No nos afecta Pero cae Buchar Ojito a Buchar Que era el líder Del AG2R Esto ya se empieza Empieza a ver cortes importantes, eh Bueno, caída vale Mantraja por dos botellines Gino Mader Informan por radio vuelta De la caída de un ciclista Levanta A seguir Caída del líder La carrera puede cambiar Ahí está la fuga Ahí está la fuga Chris Bloom Hecho De la cual ahora El Grupama y Cofidis El Movistar Tienen interés En tirarlo abajo No es momento para despistarse No Chris Bloom Que sigue tirando Está llevando al flip Gino Mader Ya viene la fuga, eh Ojo que ataca también Jan Hirt El escalador checo Del Intermaché También lo hace Cuntino Con Jauregui Luguel El francés del Cofidis Amiral para el Grupama Que pone ritmo Pero el Movistar También tiene A Mulder A Jorgenson Marco Serrano Y tiene a Iván Ramiro Sosa, eh Que buen ritmo está marcando Chris Bloom, eh Que de momento conseguimos Que Jauregui, Girt Y Luguel No entren Ha echado pie a tierra Se vuelve a casa Siguen abandonando Los corredores Apenas quedan 53 corredores En el pelotón De los favoritos Donde tenemos A Mark Padul Cuando comenzamos Esta Esta ascensión A 50 para meta Buen trabajo De Chris Bloom, eh Muy buen trabajo De Chris Bloom Está llevando la fuga Muy bien Una vez que se desfonde Chris Bloom Yo creo que Gino Mader Ya va a tener que echar El resto Y por detrás La techos Con Mark Padul Se van a pulverizar Las medias previstas Por la organización Aunque volema Luis León Sánchez Y Mark Padul Es lo que nos va quedando Ya El Movistar En el rubio Que contactaba Había sufrido Una Una caída A comienzo de etapa El colombiano rubio Del Movistar Pero ya Entraba El hombre Del Movistar Ese Iván Ramiro Sosa Aquí está Vídeo Martín También para el Cofidis El escalador francés Rudy Molart Marco Frigo Hijo de Darío Frigo Otro de los que Va a caer En nuestro equipo Si es posible Ya próximamente Tenemos que estar Atentos A lo que viene siendo La contratación De nuevos corredores Intentar renovar Chris Froome Chris Froome Que ya ha dicho Basta Y ahora es Gino Mother Ahora ya si Chris Froome Que cede Y Gino Mother Con que es Bert Amiral Que sigue tirando No se si no Es un ritmo Un poco flojito El que está Poniendo el francés De Kulpama Porque estoy Abriendo hueco Aquí con Vamos a ver Con Gino Mother Y Jess Bert 2.46 Sobre el gran paquete De 60 corredores Donde recordamos Está Johnny Zair De ojito también De Vasco Mark Padum Sería nuestro hombre Aquí un Bauke Bolema Y Luis León Sánchez De escuderos De Mark Padum Sigue aumentando Ahora son dos minutos La escapada Ha sido del gusto De todo el mundo Y el pelotón Ha aumentado la marcha Sigo Gino Mother Y Jess Bert A rueda La verdad La verdad que el hombre Del Continental Este es del Continental Chino Del China Glory Continental Cycling Team Ah pues no Pues no Pues no Estoy completamente equivocado Es el corredor De la Arkea Jess Bert Gino Mother A punto de Pero sigue aumentando El tiempo Aquí el Movistar Ahora coge las riendas Con Jorgen Al descenso Ahí está Gino Mother Nuestro corredor Suizo Saca Saca Del Castorama Y el suizo Que está Haciendo una buena carrera Bajo la lluvia Que hace saldo Quizás un poquito La lluvia Pero cuidado Con las carreteras Mojadas Buena carrera La de Gino Mother 30 para la meta Jess Bert Que Bueno Si aprieta El Movistar Tiene que trabajar Si quieren Si quieren Reducir La distancia Del suizo Y el francés Y tendremos Que estar atentos Con Marc Padun Venga ya Va a cubrir Va a hacer Trabajos de escudero Para Marc Padun Y tenemos aquí A Luis León Sánchez Para trabajos de utillero Gino Mother El potenciómetro A 7-6 Un corredor Se ha golpeado Brutalmente Contra la carretera Afortunadamente Parece que las consecuencias No son graves Chris Room Buena etapa De Chris Room En el día de hoy Nos poníamos A tirar del pelotón Con Chris Room Y hemos conseguido Abrir un pequeño hueco Sin querer En la que nos hemos llevado A Gino Mother Al hombre del Arkea Y cogíamos ya Al último integrante De la fuga Lebrel Del Continental Chino China Continental Cycling Team Gino Mother Otra vez en el descenso Con 2 minutos 3-0 3-0-0 3 minutos Y bajando La ventaja Del suizo Ya estamos aventajando Casi el minuto A Yesbert Buena etapa Para el suizo También Ahora toma Las riendas El Grupama Esbaldiati El suizo Del Grupama Que intenta Apretar un poquito Aquí la En la bajada Nos quedan 15 kilómetros Para la línea de meta 15 para la meta Vamos a tener que Estar atentos Muy atentos Con Mark Padul Porque suponemos Que después del trabajo El Movistar El Cofidis O el Grupama Hombres como Guillén Martín Mucharra Aquí el del AG2R Hombres como Guillén Martín O Iván Ramiro Sosa Tendrán que mover ficha Y es ahí Cuando esperemos Estar a la altura ¿Eh? Zamar Pador Luis León Sánchez La línea de meta Se está acercando Los corredores Han pasado la pancarta De 10 a meta Pujilú Marpa de una cola Pelotón Ahí el ritmo Mira ya están Atacando aquí Rudy Molar En el rubio Que marca Marca Van a cazar ya Gino Mader Nos van a dar caza Kevin el suizo Poníamos contra las cuerdas Al pelotón Víctor Lafay Del Cofidis Rudy Molar Que movía ficha Guillén Martín Aymar Padun Uy que no sacan de punto Vamos a ese último Arreón Está Sosa Jorgensen Que ya Dando sus últimos Colectazos Aramburu Como último Pero antes de que Sosa Yo creemos que lo va a intentar Marpa Padun Ahí salta Goudou David de Goudou Iván Ramiro Sosa Marpa Padun Atento Si Iván Sosa Y Goudou Si Iván Sosa Y Goudou A 5 parámetros Se nos van El colombiano Se nos va El francés Goudou El ataque del colombiano A David de Goudou Responde bien El francés Se van a pegar entre ellos Marpa Padun Nos llevamos ahí A Guillén Martín Aquí viene Luis Le Marpa Padun Echando el resto Nos llevamos a Juiz El belga del Intermaché A Guillén Martín A Rudy Molar A ver si conseguimos Contactar ahí Con Iván Ramiro Sosa Ahí David de Goudou Ahí viene El hombre del Castorama Vamos a llegar Un poquito justitos Pues yo creo que La rueda de David de Goudou Ahí está Ojo que el Grupama Ahora entra con 2 Tiene a Rudy Molar También ahí Bien colocados Este cuarteto Ya es el cuarteto C de Molar Molar que no puede Marpa Padun Que tampoco puede Uy El sprint final No tenemos fuerzas Y comienza el sprint Y sprint apretado Para el colombiano Iván Ramiro Sosa Iván Ramiro Sosa Rudy Molar Fotofinis Para el francés Rudy Molar Marpa En cuartos Julio Martín Alex Aramburu Y Luis León Sánchez Muy bien Luis Le Muy bien Luis Le Los dos españoles Séptimos y octavos Bueno Bueno Cuartos Con Marpa Padun No ha estado mal No hemos querido Atacar Salir al contraataque Del ataque Sosa Y David de Vudú Hemos preferido Ir al ritmo Hemos llegado justitos A su rueda Y se nos han ido En los últimos kilómetros Bonita clásica Bien defendido Por el equipo Castorama Ya está Final de meta Como llega Ese tercero En sprint apretado Que se llama El del Grupama Y por detrás Entramos nosotros Con Marpa Padun Bueno Ha estado bien La clásica De los Alpes Marítimos Se queda en Francia Con la victoria Del equipo Grupama Con el corredor Rudy Molar Segundo Iván Ramiro Sosa Para el Movistar Mismo tiempo David de Vudú Cuartos Marc Padun Nuestro hombre Quintos Lauren Huiz Del Intermaché Bueno En equipos Segundos Segundos Por detrás Del Movistar Hay una pila De equipos Franceses Que bueno Se han llevado La victoria De etapa No la de por equipos Movistar Al lado de la cara Cuando ha tenido que dar Lanzado su ataque Han hecho bien El trabajo Y esto ha sido Todo por la Clásica De los Alpes Marítimos Ahí está Cuarto Cuarto Para Marc Padun Octavo Para Luis Le Gino Mader En fuga Casi Toda la etapa Ha puesto En jaque Al pelotón Decimo Terceros Finalmente Y segundos Por equipos Pues la siguiente cita Va a ser aquí La dofinel Iberet La siguiente cita Esta dofinel Iberet La que ya iremos Preparando un poquito Los corredores Y el equipo De cara al Tour De Francia Donde tenemos A Rigoberto Urán De líder Ya veremos En que estado Viera el colombiano Y si tenemos Opciones De algo Como patrocinador Bueno No lo tenemos Muy contento Esos pegado Todas en el poste Todas en el poste Y pues nada Cortamos aquí La transmisión Y conectamos ya Para el fin de libre Saludos Chao Chao Arriba Esos cuernos Una bicicleta